La mano arriba dice Tu piedra está bailando, hay un tío en esta cosa No va a ser tu lancito, la está disfrutando Y va a ser tu lancito Ella, ella, tu abuela Ella, ella, tu abuela Ella, ella, tu abuela Ella, ella, tu abuela Y la mano arriba, tu lancito Manitos arriba, mi gente de Los Ángeles Manitos arriba, eso ¡Wii!